Te reto a que me borres De tu mente Y de una vez me olvides Para siempre Hoy ya no quiero Ni volver a verte Pues la verdad Tú a mí No me mereces Te di todo mi amor Y me arrepiento De haber desperdiciado Así mi tiempo Ya déjame vivir Te lo suplico Que ya es muy tarde Pa' volver contigo Olvídame Arráncate Arráncate mis besos de la piel Entrégate completo otra mujer Y pídele que te ame Como yo te amé Como yo te amé Olvídame Ahí te va mi chulo Pa' que te acuerdes de tu Sheila Olvídame Olvídame Arráncate mis besos de la piel Entrégate completo otra mujer Y pídele que te amé Y pídele que te ame Como yo te amé Olvídame 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 Que yo ya te olvidé Olvídame 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 Olvídame